Nativo de Apatzingán, Michoacano decidido Es Mario Enrique del Toro, muy humilde de este niño Ha tenido mil tropiezos, pero él sigue su camino Es un luchador social, busca el triunfo con ahínco La historia lo ha de juzgar, o el poderoso divino Dígase lo que se diga, Mario es un hombre de arranque Por eso muchos ya saben, que se le cocina parte De profesión licenciado, con vocación de ayudarte En Tlalnepantla de Vaz, ya lo tienen comprobado Que Mario nunca se arruga, desde que haya radicado En Tlalnepantla de Vaz, mucha gente así comenta Que el coro de Apatzingán es reata y no se revienta Y eso es cierto Cuantos quisieran tener, su altura o su gran nivel Pues Mario Enrique del Toro, de veras que es mucha ley Por lo mucho que ha sufrido Por lo mucho que ha sufrido, él si te sabe entender Pero no le juegues chueco, porque se va a defender El toro de Apatzingán, seguro te va a torcer No quisiera despedirme, quisiera seguir cantando A Mario Enrique del Toro A Mario Enrique del Toro, un hombre de mucho arraigo Escuchen este corrido, cuando quieran recordarlo Pero que quede bien claro, para todo el mundo entero Que el toro de Apatzingán, se rifa en cualquier terreno A Mario Enrique del Toro No, 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 no Que elmidor, pero que la ultima Enrique del Toro, un hombre de mucho arraigo Su hermano Ala Ala Ala